Como ya vimos en el mundial de 1950, el código postal mexicano siempre viaja con nuestros jugadores y en Estocolmo no fue la excepción, recorriendo la ciudad de día y de noche, además de disfrutar bastante el entusiasmo de las muchachas suecas, embelezadas por el atractivo de los latinoamericanos. Por cierto que antes del segundo partido, la revista France Football publicó una lista de los mejores porteros de la copa, en donde Antonio Carvajal fue reconocido como el tercero, superado solo por la estrella irlandesa del Manchester United, Harry Grech, y por el brasileño Jumar, otro histórico. Desafortunadamente las lesiones empezaron a aparecer como si de un virus se tratara. Al Jamaicon Villegas lo enyesaron y se despidió así de la Copa del Mundo. Los otros golpeados eran Romo, Portugal, Reyes, Carlos Calderón, Sepúlveda y Roca, así que no se tenía claro cuál sería la alineación titular. A eso se sumaba el repentino bajón anímico del entorno del combinado. Ahora los pronósticos eran pesimistas y los galeses, que no olvidemos llegaron a la Copa desde el repechaje, anunciaban que iban a golear 6-0. Los británicos venían de empatar con la subcampeona Hungría con tanto de John Charles, estrella de Leeds United que acabando el torneo en Suecia volaba a Italia para ser capo cañoneri con la Juventus en la temporada 1958-59. Aunque en el campamento azteca se iría con mucha más calma, sin tantas preocupaciones, invitando a los periodistas a una sesión de fotos y videos, que es de lo poco que se puede rescatar de aquella época. Cinco cambios presentaron López Herrán y Nacho Trelles respecto a la alineación anterior, dándole entrada a González, Gutiérrez, Blanco, Cárdenas y Jaime Belmonte, que aquel día rubricaría la mejor actuación de su vida en la ciudad de Sol. Con la presencia de 18 mil espectadores y un sol de media tarde que molestaba la visión de los reales, el árbitro yugoslavo Leo Lemesio arrancó el partido. Pronto el equipo británico demostró su juego, agrediendo con y sin balón, lastimando muy pronto a Jorge Romo, que salió en brazos de sus compañeros. Afortunadamente logró regresar, aunque un poco rinqueante. Carlos Blanco, el español naturalizado mexicano que debutó con selección ese día, se destacó de inmediato manejando el medio campo y disparando de lejos en varias ocasiones. Chava Reyes también tuvo su oportunidades del tiro libre, y de nuevo Blanco pudo hacer el gol, pero se resbaló justo cuando estaba por rematar. Antes de la primera atajada de Carvajal llegaron otro par de chances para México, que nunca jamás había mostrado con tanta potencia en un arranque de partido mundialista. A pesar de que los vestidos de verde eran más rápidos y se abalanzaban con ganas al ataque, tardaban mucho en finalizar sus jugadas, lo que pagaron caro. En un tiro de esquina provocado por Charles, Melvin se entró para el desmarcado Igor Alchurch. Aprovechando que la defensa se fue a marcar al gigantón, el extremo derecho galés alcanzó a puntear debilmente. El balón brincoteó despacio hacia la portería, y aunque la Tota lo intentó, simplemente no pudo llegar a desviar. Todo esto al minuto 33. El equipo de la dupla López Trelles no se agüitó. Al contrario, se envalentonó, tomó la pelota y se fue al frente con intensidad. No fueron contundentes en los primeros 45 minutos, pero en el complemento, ya con el apoyo intenso de la afición sueca, regaron el césped con ráfagas de combinaciones huracanadas, con estilo, elegancia y precisión, según las mismas palabras de la crónica de France Press. Aunque si nos basamos en los relatos mexicanos, la precisión no era una de las características más llamativas de los nuestros en el segundo tiempo. Y es que el tricolor dominó a Gales como nunca había dominado otro país sobre una cancha de fútbol, pero no lograban rebasar la línea de gol. Al 58, Carlos González recibió pleno un pase de Belmonte, solo que su intentona rebotó en la madera. Luego el mismo González tiró a puerta abierta, pero Mel Charles se barrió para escupir. Los del dragón rojo estaban desconcertados, respondiendo solo con brutalidad y violencia, como en esta jugada donde el mulo Gutiérrez quedó rendido de rodillas y el absurdo Nazareno deseó señalar a favor del agresor. Tristemente el video de este partido se ha perdido para siempre, quizá porque a nadie le interesó guardarlo y solo nos dejó este pequeño clip de unos pocos segundos, en donde al menos podemos ver las patadas sin sentido de los galeses. A partir del minuto 70 la pelota ya no pasaba nunca al lado mexicano, pues entre el habilidoso Sesma, el genio de Blanco y la juventud de Reyes, a los galeses solo les quedaba amarrarse en zona baja y esperar que el balón no rompiera su red. No obstante, el tiempo corría sin ver concretarse alguna de las tantas jugadas verde y blancas, que se estrellaban una y otra vez con los muros humanos implantados frente a ellos. La magia, como suele ocurrir en las grandes gestas, decidió aparecer hasta el suspiro final. Los gritos que emanaban de la tribuna sueca eran ensordecedores, alentando a los dueños del balón. En medio del barullo González abrió el juego al costado izquierdo, para que el fantástico Sesma hiciera un centro de genio, un globito que voló a la posición de Jaime Belmonte. El flaco de Irapuato se elevó con sus 23 años entre tres gigantescos europeos, para ganar de cabeza y mandarla guardar. Belmonte fue bautizado desde ese día y para siempre, como el héroe de Solna, por entregarnos en bandeja de oro el primer punto de la historia en Copas del Mundo. Una hazaña por la que se exigía una estatua en su honor, misma que le fue concedida décadas después, instalada a las afueras del estadio Sergio León Chávez, de su ciudad natal. Se terminaban así 28 años de derrotas mundialistas, que una tras otra fueron punzando en el orgullo del fútbol mexicano, y que nos impedían pensar en el futuro, creyéndonos siempre menos, peores que todos los demás. El partido acabó solo tres minutos después. Los halagos no se hicieron esperar, por supuesto, llegando desde nuestra tierra, pero también desde Europa, que nunca había visto jugar así a una escuadra mexicana. Telles y López Herranz declaraban casi casi enojados que sus pupilos debieron ganar, que el empate les había amargo y que los dos puntos debieron ser para ellos. Pesaba el empate, eso sí, porque el siguiente en la lista era Hungría, que aunque ya no era la máquina aplanadora de cuatro años atrás, sí que contaba con importantes figuras y se peleaba directamente con nosotros y Gales el pase a segunda ronda.